muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera seguimos platicando del salón de nueva york en el próximo segmento vamos a hablar de dodge durango blindada pero bueno dodge fue una de las marcas que estuvo presente bueno más bien un dodge porque es curioso con el cambio de nombres del grupo chrysler los dos vehículos presentados ahí hubieran sido dodge porque fueron la nueva ram y el nuevo viper pero ahora los dos ya están en marcas diferentes que ram ya es una marca ya no es dodge ram sino ram nada más y viper no es marca viper pero es parte de la marca srt así que ahora ya no es dodge viper sino srt viper bueno la nueva ram estéticamente la están viendo no hay muchas diferencias con relación a su antecesora sin embargo las diferencias son pequeñas fascia un poco de parrilla faros y el estribo es más largo llega incluso a la parte de la caja para que se permita subir lateralmente a la caja también fuera de eso no hay muchos cambios estéticos en la ram lo que sí hay muchos cambios mecánicos y muy interesantes hay cosas padrísimas el motor ha sido mejorado es un motor más refinado es un motor sigue siendo v8 pero ya tiene desconexión automática de cilindros y el motor tiene sistema de start stop es decir cuando te pares en un semáforo se apaga cuando aceleras o quitas el pie del freno otra vez vuelve a prenderse eso en el afán de ahorrar combustible por supuesto también con esa intención de ahorro de combustible se puso una caja automática ahora de 8 velocidades a la ram lo que seguramente lo va a ayudar mucho y esa caja va a tener de manera opcional algunas versiones en lugar de la palanca en el piso o en la columna de dirección va teniendo más una perrilla y una perilla ahí en el en el tablero para para el cambio de velocidades los que han visto un jaguar un jaguar xf por ejemplo tampoco tiene caja tiene ahí una perilla que giras para poner en la velocidad que quieres ahora la ram va a tener eso en el tablero está muy bien porque ahorra mucho espacio adentro de la camioneta y espacio nunca sobra no a pesar de que es un vehículo grandote entre otras de las mejoras también está la suspensión que puede ser de acuerdo con la versión de la camioneta puede tener altura ajustable eso es algo que sólo encontrabas antes en vehículos de súper lujo con porsche cayen o cosas por el estilo ahora ya va a estar presente también en la nueva rampa sensacional el vehículo esperemos que llegue lo más pronto posible a méxico debe llegar todavía este año pero la estrella del salón fue sin duda el nuevo srt viper ese coche que había sido descontinuado en 2010 y los fanáticos reclamaban mucho su ausencia regresa regresa con una nueva cara y lo pueden ver a mí me gusta mucho tienen detalles muy bonitos el frente me recuerda el alfa romeo 8c competición en un prototipo de alfa de hace algunos años y el coche está bastante bastante bien sigue teniendo un motor de 10 ahora la caja también va a ser de 8 velocidades tiene 640 caballos de fuerza con 600 libras-pie de torque ya con ya cuenta con el control de tracción estabilidad lo que no tenía antes por lo que va a ser un coche más fácil de manejar que su antecesor entre todas sus demás bondades nos frotamos las manos por ponernos al volante de de un vape pero ojalá eso ocurra lo más pronto posible ahora también lincoln lanzó su vehículo y lanzó el mkz en en los ángeles perdón en nueva york y ese mkz es muy importante para méxico porque se hace aquí y a mí me parece también un parteaguas en la marca lincoln porque es el primer vehículo que empieza a ser completamente diferente bueno el segundo porque el primero ya era el mks en que empieza a ser completamente diferente en carrocería de su hermano en los los que vemos hoy un fusion y una mkz actuales 2012 vemos que son muy parecidos los ves de lado y la puerta las mismas el techo es el mismo y ahora no ahora el nuevo lincoln es completamente distinto va a tener dos motores un dos litros ecoboost y el mismo v6 3.5 que tenemos hoy transmisión automática de seis velocidades debe llegar a méxico en noviembre próximo espero que eso sirva como un empujón a la marca lincoln para realmente verse diferente de fort y así justificar el precio premium que la marca cobra comparado los fortes de otra manera es más negocio comprar un fusion que que un mkz porque tienes el mismo coche pero más barato en fort esperemos que esas cosas mejoren por lo menos estéticamente que es lo que más importa la mayoría de las personas eso ya ya cambió de manera positiva otras marcas hicieron lanzamientos ahí bmw lanzó la x1 en eeuu que no estaba mostró el serie 6 gran copé por primera vez lo vi en vivo muy muy bonito coche mercedes benz tuvo las nuevas gl y glk renovadas muy pocos cambios y también el sl spider amg es el sl roadster sls perdón roadster amg también fue presentado ahí en en el salón básicamente esas fueron las las novedades en términos de coche ahora hubo algo ahí que hay que mencionar y vean un poquito en esas fotos y vídeos el lanzamiento del todavía prototipo auto volador no es precisamente un auto que vuelve pero si no no puedo dejar de pensar en los supersónicos no que yo por lo menos lo veía de niño y todos pensamos que en el año 2000 el año 2000 el año en que el futuro iba a ocurrir todos íbamos a a andar en autos voladores bueno ya tenemos un auto volador aunque más bien más que un auto volador es un avión que tiene la capacidad de plegándose las alas poder andar en ciudad se tiene muchas ventajas sobre un avión una avioneta convencional es para dos personas y esas ventajas sobre un avión convencional son que tú no necesitas pagar la renta de un hangar para mantenerlo en el aeropuerto no necesitas turbosina para ponerlo en movimiento con la gasolina normal de la calle lo haces el coche tiene permiso para andar en las calles llegas cuando quieres despegar vas al aeropuerto llega a las alas de manera automática revisas flaps etcétera tienes que tener licencia para pilotar obviamente no 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 es un avión pues y listo en ciudad ellos estiman que puedes hacer 15 kilómetros por litro pero es una locura andar con ese coche ciudad o sea ni modo de ir al súper con ese monstruo es un monstruo porque el tamaño de una suburbana más alto que una suburbana pero para un avión es algo chiquito no tal vez un poquito más largo 30 40 sentimos más largo que unos suburban pero finalmente ahí está tú puedes tener en tu cochera tu avión no más pagas la renta de la pista al aeropuerto vas y te moverías no sé de guadalajara a veracruz en avión imagínese que padre en tu avión llegando allá vas con tu avión al hotel no necesitas hacer otra cosa más es es padrísimo ahí está se llama transition y está hecho por una pequeña fábrica en massachusetts massachusetts que se llama terrafugia bueno con eso los dejo y vamos ahora a la prueba de la dodge ram blindada quédese aquí y y